El mercado de fichajes del fútbol hondureño comenzó a activarse desde finales de noviembre del 2023, ya varios equipos ya tienen varias saltas confirmadas de cara a lo que será el próximo torneo clausura 2024. Maratón fue el primero que anunció el primer fichaje para la próxima temporada y se trata de Iván López Cano, el chino López, jugador que llega procedente de Motagua, aunque bueno que salió a mitad de este torneo del Motagua y ha estampado su firma con el verdolaga que está apostándole en serio. Maratón le va a apostar en serio el próximo año. Si no se da el título en este 2023, te lo veo bastante difícil por lo que ha mostrado este Olimpia, pero en el próximo torneo, Horizon Amaya promete a la afición verdolaga armar un equipo muchísimo más competitivo que el que tiene ahorita. Con Iván López se potencia mucho el ataque, donde yo creo que van a salir algún par de futbolistas por bajo rendimiento, pero la llegada del chino seguramente le da un salto de calidad bastante significativo al equipo Esmeralda. Con ello, el maratón también podría estar fichando en las próximas horas a Brian Samir Félix, futbolista hondureño que juega en el fútbol de Costa Rica y que bueno, Motagua estuvo cerca de ficharlo en el torneo anterior, pero una lesión lo alejó de huestes azules. Entonces, con Brian Samir Félix también el maratón pretende darle más frescura al ataque para el próximo torneo. De igual forma, he tenido información de Alexi Vega. Alexi Vega, que está siendo muy, 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 muy seguido pretendido por Motagua, donde Emilio Isairro no ha dejado de hablar ni una semana con la directiva del Victoria por los servicios de Alexi Vega. En las últimas horas, maratón ha entrado en el juego por el fichaje de Alexi Vega, así que sería un bombazo en el mercado y que maratón estaría nuevamente peleándole los grandes jugadores a los equipos de Tegucigalpa. Algo que no se daba, yo creo que desde el 2007-2008, en la época de Yankel Rosenthal, donde el maratón le peleó varios fichajes a la Olimpia, recuerdo, como el caso de Milton Palacios, del Pescado Bonilla y de algunos otros futbolistas que se decantaron por fichar con el maratón por una mejor propuesta económica. Entonces, Alexi Vega entra en el juego también de maratón. Imagínense ustedes si maratón ya con el Chino López logra fichar a Brian Félix y a Alexi Vega. Sería un ataque formidable del equipo del profe Salomón Nazar para el 2024. Pero bueno, hablando de Motagua, también Motagua ya tiene su primer fichaje confirmado, primer fichaje confirmado para el 2024. Hablamos de Edwin Munguía, Edwin Munguía, futbolista de 17 años, extremo izquierdo, que descoyó en las filas del vida de la Ceiba. Tuvo algún problema, Edwin Munguía rescindió su contrato, estuvo estos últimos seis meses sin jugar, pero por dicha del futbolista, este tema ya quedó en el pasado y firmará por dos años con el Motagua. Y del Motagua también hay algunas noticias con el tema de Patón Mejía. Varios medios importantes del país ya lo dan como oficial el fichaje de Patón Mejía con Motagua. Yo, al menos yo, no tengo información que me dicte que Patón Mejía ya firmó con Motagua. Hasta este día viernes 30, perdón, jueves 30 de noviembre, Patón sigue como agente libre, sí tiene propuestas de lo lancho y ha hablado con Motagua. Pero Motagua aduce en que el jugador se cotiza muy alto y eso sería una de las, de las, de los problemas por el cual el equipo podría alejarse de Patón Mejía. Me imagino que van a estar hablando, van a estar hablando porque es un jugador que le gusta mucho a Motagua y sobre todo a Diego Vázquez. Diego Vázquez ya estuvo cerca de fichar a Patón Mejía cuando le quedó en uno de estos torneos atrás, quedó sin contrato en el Olimpia. Pero vamos a ver cómo se dirime el, 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 el tema de Patón Mejía. A Motagua también le interesa Cristian Calix, futbolista que tengo entendido que el Real España ya lo tiene prácticamente arreglado de forma verbal. Cristian Calix, jugador que viene de hacer buenas temporadas en el Olancho. Otro futbolista que le interesa a Motagua es Joel Bubi Castillo. ¿Se recuerdan de Joel Bubi Castillo? El jugador que Diego Vázquez convocó a la selección de Honduras siendo futbolista de segunda división. Bueno, de hecho, juega en el Parrilla Zone y Motagua sigue buscando un jugador de perfil derecho a pesar de que contrató a Jason Mejía, de que contrató a Anthony García. Motagua sigue buscando otro futbolista con bastante proyección por ese costado y que le haga competencia a Jason Mejía. Y uno de ellos es Joel Bubi Castillo del Parrilla Zone. Pasa que Parrilla Zone logró amarrarlo, convencerlo de firmar por dos años y eso imposibilita que Motagua lo fiche como agente libre. Si Motagua quiere al Bubi Castillo, deberá pagar lo que el Parrilla Zone pida por su ficha. Así que ya se pone un poco más complejo el tema de este jugador del Parrilla Zone. De ahí, bueno, el Olimpia también ya tiene su primer fichaje prácticamente confirmado. No sé si llamarle fichaje o llamarle alta porque se trata de André Orellana, jugador que está cedido en el maratón y que va a ser de muchísima utilidad al equipo merengue, esté o no esté Pedro Troglio el próximo torneo. Así que André Orellana dejará las filas del maratón y regresará a la Olimpia con un mayor bagaje, con una experiencia bastante importante que será de mucha utilidad, como lo reitero, para el Olimpia. ¡Andy Nájar! Bueno, hoy el DC United de la MLS ha confirmado la no renovación del contrato del futbolista andureño por lo que se supone, o al menos es lo que tiene más cercano Andy Nájar es una vinculación con el Olimpia para el primer tramo de la temporada del 2024. Y bueno, Andy Nájar no le ha cerrado las puertas al Olimpia. Andy Nájar ha dicho que le fascinaría ser jugador del Olimpia. Él es olimpista y le gustaría también tener su aventura por el fútbol hondureño. Hay que decir que Andy Nájar nunca ha jugado en Liga Nacional porque recordemos que él emigró a Estados Unidos muy pequeño y comenzó a edificar su carrera en el DC United para posteriormente ir por el Anderlecht de Bélgica y regresar hasta el 2020 a la MLS donde estuvo una temporada, media temporada con los Ángeles FC para jugar estos últimos tres años con el DC United. Bueno, hablarles también del tema Agustín Agusmendi Motagua está en alarma por el tema Agustín Agusmendi que está siendo bastante seguido por clubes de Sudamérica, específicamente de la primera división de Perú. Han llegado ofertas a Agustín Agusmendi o al entorno de Agustín Agusmendi para sacarlo de Honduras y llevárselo a Sudamérica. Así que Motagua podría tener problemas, pero Motagua ya podría estar planeando un plan B en caso de que eso suceda. O si no sucede, también Motagua ya lo está pensando, que es el tema Rubilio Castillo. Rubilio Castillo que quedó como agente libre después de finalizar su convenio con el Nantong Chiyun de la Superliga de China podría enrolarse con el Mutagua. Ojo, esto es una posibilidad de lo de Rubilio Castillo. De ahí también hay algunos otros jugadores que podrían ser objeto de fichajes, como el caso también tengo entendido que Ángel Tejeda interesa al Maratón. Ojo, Ángel Tejeda. Maratón planea darle un cambio radical a su apartado ofensivo. Así que hay bastante, bastante jugador suelto, más que todo de la UPN. También hay que decir el tema de Jack Jan Baptiste. A ver si continuará con la UPN o regresará para la Olimpia, o regresará a la Olimpia para reforzar ese medio campo que ha quedado bastante, no sé si golpeado, pero sí un poco mermado con la baja del Patón Mejía. Y por último, anunciar también la salida de Juan Vieira del Real España. Juan Vieira, Ramiro Roque interesa al Municipal de Guatemala. Y Luis Garrido ha fichado por el Pérez Celedón de Costa Rica, que dicho sea de paso también está interesado en German el Patón Mejía. El otro bombazo que podría meter el maratón es el de Carlos el Chapetilla Mejía. Este mercado de fichaje va a estar bastante interesante, bastante interesante a pesar de que la transición de un torneo a otro es corta. Pero señores, los invito a estar siempre conectados con mi canal de YouTube, gracias a los que se han suscrito para que tengan mayor información del mercado de fichajes del fútbol hondureño. Saludos. Saludos. Saludos.